Hay que creer señores, hay que creer Bienvenidos como siempre personeros a un nuevo video de noticias AC Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta proveer para ustedes Hoy tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Arranquemos con todo como siempre, ando ya a ese live Si estás emocionado por este cierre de temporada que creo que es el más emocionante de la última década Porque ha sido un Milan que realmente ha peleado hasta el final Y ya faltando 3 partidos a 7 puntos del campeonato Pues estamos ya en el momento de clímax de la temporada Por lo cual vamos con la información Tenemos lo que informa Tutto Mercato Web Y es que con el fallecimiento de Mino Raiola El señor Ibrahimovic podría ser el que lo sustituya como el rol visible En la agencia que representan los jugadores que tenía el señor Raiola Y que su primo, el señor Vincenzo Raiola Le daría una mano en todo este proceso Por lo cual bueno, será una opción nueva para Ibra En vez de ser dirigente del Milan, pues ser un agente deportivo Lo cual lo veo bastante posible Aparte porque Ibra también es una persona que tiene mucho carisma Y mucha pues grandeza mediática Así que bueno, veremos que pasará Creo que me gustaría verlo más como dirigente del Milan Y que se quede con nosotros Pero bueno, lo mejor para él y lo que le haga más feliz Tenemos la historia de Tomori Y también de muchos más jugadores del Milan Que ponían pues que hermoso Ese mural, ese San Siro que hubo ayer Gente, se dice que fue un ambiente increíble Por más que el partido no fue el mejor A nivel de resultados o de lo que sea El ambiente se respiraba pues una cosa increíble Y pues la gente apoyando como nunca Y es normal Después de tantos años Es normal que la gente esté totalmente fuera de testa Fuera de testa Como se dice aquí en Italia Totalmente locos Porque pues es un momento que puede ser histórico Nicolás Kira informa que Jonathan David Está siendo seguido tanto por el Milan Y el Arsenal Y pues que saldrá este próximo verano De el Lille Están los dos equipos esperando A ver qué va a pasar Con la situación del jugador Del país de Canadá Y bueno, veremos qué puede ocurrir Creo que es un jugador interesante Que bueno, no le podría venir mal A la C Milan Vamos con la tabla actualizada Con el Milan puntero de la Serie A Faltando en tres jornadas hasta el final Con sus 74 Bueno, perdón, mejor dicho Sus 77 puntos en la tabla Luego Inter con 75 A dos del Milan Napoli con 70 Juventus con 69 Ya todo el mundo confirmado Para la Champions League siguiente Así que bueno gente A ver cómo se acaba todo Estamos ya muy cerquita de Pues lograr algo que realmente sea histórico Pero realmente una derrota Nos deja fuera de todo Por lo cual, sí Dependemos de nosotros Pero no podemos fallar Un empate sería lo máximo permitido Si el Inter gana los dos o tres partidos Que tampoco es algo Que esté ya cantado Hay que ver qué pasa En el partido contra la Fiorentina Estuvo Simon Keier Como siempre apoyando al equipo Desde el banquillo Y bueno, leemos ahí un look Muy rockero Muy de vikingo Muy ahí de hombre macho De las montañas Y bueno, espero que Vuelan muy bien gente Creo que Keier se merece Poder volver en el campo En esta temporada Ya que si se llega Pues a lograr algo histórico Creo que se merece Estar en esa foto final Y cebrando con el equipo Como uno más Tenemos las palabras De Tomori Hacia Dazón Que dijo lo siguiente No encajar tantos goles Es un orgullo Cuando el estadio está lleno Hay más emoción Y bueno, sí Es una palabra muy Correcta de Tomori Creo que No recibir goles Es algo primario En el fútbol Y que es la base Para poder conseguir objetivos Importantes A lo largo de una temporada Tenemos el mensaje Que dijo Peori Post partido Contra la Fiorentina Y dijo lo siguiente Decían que el Milan Era fuerte Porque no había afición Apoyando en el estadio Vaya tontería Nuestra afición Es realmente que es muy fuerte Nos apoyan Y son un espectáculo Todos juntos somos más fuertes Y bueno Pioli ahí un poco Manda callar a la gente Que criticaba A la afición del Milan Sobre todo El factor de que Cuando no estaban Jugábamos mejor Por como el Milan Se desempeñó En la época Del COVID Que estuvo todo parado Y que no habían estadios Llenos Lo cual al final Pues ya sabiendo Que el Milan También con los fans Pues ha sacado resultados Y ya está Pues el primero en la Serie A Con todo el estadio lleno En cada partido Tenemos los números De Sandor Tonali Que tuvo otro gran partido Contra la Fiorentina Hizo dos pases claves Que al final Acabaron en una ocasión Muy importante de gol Ganó 7 de 11 duelos 4 intercepciones Y 2 regates Con éxitos De 2 intentados Por lo cual bueno Sandor está en un nivel A su gente Y más allá del tema Futbolístico Creo que es el alma Del Milan en el campo Y creo que puede ser Realmente una leyenda Del Milan Si su camino se mantiene Como está siendo hasta ahora Contra la Fiorentina El Milan llegó Con Mañan De portero A 16 partidos Sin recibir goles En esta Serie A Así que bueno Realmente que un dato Bastante bueno gente Mañan se ha convertido En un portero Que tal vez esté Entre los mejores Del mundo En la actualidad Porque no es una locura Decir que el jugador De Francia Para balones En momentos claves Y por más que no sea Unas tapadas De 7 a 8 por partido Las que tapa Son claves Pero si caían los goles En ese momento Probablemente el partido Acaba con resultados Muy diferentes Rafael Leao Se ha convertido En el quinto jugador Portugués En marcar Más de 10 goles De una temporada De la Serie A Después de Gritano Ronaldo Rui Barros Rui Costa Y Beto Y también es el único Que lo ha hecho Antes de cumplir 23 años Esto lo informa En medio Opta Y bueno Creo que Leao Gente Entiendo que hay muchos Que por ahí dicen Que una oferta Muy grande Como de 80 millones Se debería aceptar Pero yo creo que Gente No podemos aceptar Eso por Leao Porque no vamos A conseguir a alguien Mejor que él Yo creo que Es una fumada Tal vez decir esto Pero creo que puede ser Un jugador Que como tenga El camino Más correcto posible Puede ser un balón De oro Porque no lo veo Tan lejano Al nivel de Haaland O de Mbappé Simplemente que tienen Mucha menos prensa Que estos dos Y también tiempo rindiendo Leao viene rindiendo Hace un año Y los demás tienen Pues ya 3 o 4 años Así que al final Si le dan tiempo Si le dan el correcto Camino Y la correcta mentalidad Puede tener un nivel Muy increíble En su temporada Siguiente Y en las que le sigan Porque es un jugador Que tiene una calidad Y un físico Y una edad Que aún está Por crecer Y por mejorar Pero ya Aún de por sí Es muy buena Mike Mañan Fue el MVP del partido Fue votado por los Tifosi del mundo Luego quedó en segundo lugar Rafael Leao Y San Antonio Tetonali Pues bueno Un top muy parecido Al que hicimos aquí En el canal Y bueno Este ganando También pudo haber estado En este triente Que formó Pues el mejor equipo En el Milan El último gol Que el Milan Concedió En casa O sea Que ha recibido Goles en casa Fue aquel gol Con la mano De Udoji En el Milan Udinese Que fue jugado El 23 de febrero Por lo cual Bueno Ya hace más de dos meses Un Milan Que ha estado Bastante bien Y que bueno Creo que al final Se merece Un reconocimiento Que en defensa Hemos sido Realmente Que un equipo Muy firme Y muy sólido Rob Deloson De ESPN Informa que el Milan Y la Juventud Estarían interesados En el jugador De Manchester United El señor Jesse Lingard Que pues querría Irse Del equipo De los Red Devils Pues pues no Tener de importancia Ni espacio En el club De los Diablos Y pues Uno de los dos italianos Lo podría coger En su nuevo equipo En su nueva Futura experiencia Yo creo que bueno Es algo muy posible También creo que es posible Pescar Este año en el United Por el factor De que se van a quedar Sin Champions Y que bueno Lo bueno es que en la Premier Hay tanto nivel Que siempre se quedan Uno o dos importantes Fuera de Champions Por lo cual El Milan ofrecer el Champions A estos jugadores Pues puede ser un factor Muy importante Por ejemplo Harry Kane También está fuera Actualmente de la Champions Con el Tottenham Así que yo creo que Por más que son fichajes Muy complicados El Milan podría Encarar este Pues mercado De una forma contundente Buscando jugadores Que a lo mejor Quieran un proyecto Un poco más importante Del que tienen En la próxima temporada El Milan es el segundo Mejor equipo En las cinco grandes Ligas europeas En el 2022 En cuanto a la defensa Solamente está por detrás Del equipo inglés El Liverpool La defensa del Milan Ha costado Pues 15 millones Mañan 0 millones Calabria Porque vino de la cantera Tomori 29 millones Calulú 1 millón Y Teo 20 millones O sea Casi que nada Comparado con los precios Que hay actualmente Por ahí Nada más Harry Maguire Costó más Que esta defensa Del Milan Que 5 jugadores Del Milan Los cuales son Los actuales titulares Y eso que nos contamos Aunque ayer Que también costó Como 3 millones Por lo cual Bueno Un Milan Realmente que impecable Esto para mi es trabajo Tanto de la defensa Como de Pioli Por un gran planteamiento Que se está formando En la temporada actual Y vamos con un saludo Para los papuchos Que me ha sido mi Instagram Un saludo para el señor Carlos Sánchez Para Edison Romero Para Alberto H.C. Para Mario Demitrio Para Dan Para El Gabri Para Antonio Canguzzi Y para Donnie Jardono Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como siempre Solo aquí en el canal Sigue mi Instagram Que es Pipo York Y bueno gente Realmente que muy emocionado Estoy como que todo el día Alerta A ver cuando van a salir Los tickets para el Milan Atalanta Porque tengo que ir 100% Contra el Verona El próximo fin de semana No creo que vaya gente Porque tampoco estoy Para viajar Hasta un lugar Muy lejos Y ya dependiendo De como esté la cosa A lo mejor voy para el partido Contra Dines De nuevo que tampoco Me parece que esté tan lejos Reggio Emilia Que es donde pues está el partido Contra el Sassuolo Que es el último Así que bueno Veremos que pasará Pero contra el Atalanta Tengo que ir Tengo que estar 100% En el San Siro Y bueno esperemos que pueda ser Un saludo de temporada soñado Y que nos hagan muy felices Como siempre Un saludo a todo el mundo Si les quiere Forza Miran Nos vamos como siempre aquí En el nuevo video Como siempre En Pipoyor